Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y el día de hoy quiero que me acompañes a hacer una oración para pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a estar en su gracia. Así es que vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido y amado Jesús, yo te amo con todo mi corazón y te doy gracias por haber creado, hecho cristiano y conservado durante este día. Y por eso el día de hoy quiero pedirte que en agradecimiento a ti, que eres infinita bondad, me enseñes a ser una persona que viva en gracia como tú. Yo sé que tú quieres que todos nosotros alcancemos la santidad, que seamos buenas personas, que demos lo mejor de nosotros mismos, siempre y en todo momento, y que sepamos amar y cuidar a los demás. Por eso el día de hoy, querido Jesús, quiero pedirte que me enseñes a vivir en gracia. Quiero ser como todos los santos que supieron decir basta al pecado, basta a la tentación, basta a todas las cosas que no les hacían bien. Quiero quedar libre para amar, quiero quedar libre para estar contigo, quiero quedar libre para mantenerme siempre y en todo momento alejado de todas las cosas que no edifican, que no me ayudan, que no me permiten alcanzar la santidad. Sé que esta tarea es muy difícil y que el solo decirla me puede llenar de orgullo y de soberbia, porque es en realidad algo que solo tú puedes hacer. Solo por medio tuyo podemos alcanzar la gracia. Por eso, querido Jesús, el día de hoy te pido, con todo el anhelo de mi corazón, que me enseñes el camino para alcanzar la gracia. Y de antemano sé que esto no es mérito mío, sé que si lo logro no va a ser por mí, sino porque tú me estás ayudando. Qué difícil es para nosotros, los hombres y las mujeres, alcanzar la santa gracia, pero con tu ayuda yo sé que será posible. Y te lo pido no para llenarme de vanagloria, no para ser como aquel que estaba rezando en el templo y que veía a su hermano y decía, gracias porque yo no soy como él. Yo no quiero ser como esta persona que rezando estaba en el templo y al mismo tiempo criticaba a aquel que se estaba acercando a hacer oración. Yo no quiero ser una persona que porque es buena critique a los demás. Yo no quiero presumirle a nadie, absolutamente a nadie, que me porto bien, que me confieso, que comulgo en la santa misa, que voy diario a visitarte, que rezo el rosario todos los días, que me encomiendo a ti en el día y en la noche. Es más, querido Jesús, quiero que esto quede entre nosotros. Quiero que nadie más sepa nuestro secreto. Quiero que nadie más sepa que yo ansío tanto alcanzar la santidad y que quiero portarme bien, que quiero renunciar al pecado, especialmente a esos pecados que tengo desde mi juventud y que me vienen siguiendo, que me vienen acompañando y que ya no sé cómo sacarlos de mi vida. Ayúdame, querido Jesús, te lo pido de todo corazón. Con una fe grande te lo imploro, porque solamente con tu ayuda lo voy a poder lograr. Y es que cuando caigo en pecado, me siento una persona sucia, me siento lamentablemente muy mal, pero ¿qué más puedo hacer? Caí en pecado. Sé que voy a ir al sacramento de la reconciliación y sé que tú me vas a perdonar a través del sacerdote, pero aún así me lleno de vergüenza, porque hay muchos pecados que en mi vida lamentablemente son recurrentes. Los cometo una y otra vez, una y otra vez, y ya no sé qué más hacer. Solo tú lo sabes, querido Jesús, y sabes que no miento, pero mi cara se llena de vergüenza cuando peco. Mi cara se llena de angustia, porque aunque lo intento, aunque pongo todo de mi parte, vuelvo a caer. Cualquier distracción mínima me hacen volver a caer en pecado. Cualquier distracción me hacen que no me dé cuenta del mal que estoy haciendo. Por eso, querido Jesús, ayúdame a vivir en tu santa gracia. Te lo pido de todo corazón. Para comenzar, ayúdame a dar testimonio de ti en medio de mi familia. Y es que allí es donde más me cuesta dar testimonio. En ocasiones ellos mismos me critican que estoy cerca de la iglesia, que estoy cerca de ti. Y ya no sé qué más hacer. Será por la confianza o por los años que hemos estado juntos, que se me hace muy fácil contestarles. Y sé que esto no está bien. Sé que esto no es lo que tú quieres. Por eso, querido Jesús, ayúdame a vivir la gracia para con mi familia y a evitar todo pecado, que pueda darles falso testimonio, que pueda alejarles de ti, que pueda hacer que ellos piensen algo diferente a lo que tú realmente eres. Y no quiero que sea mi culpa. Te lo pido de todo corazón, querido Jesús. Ayúdame para que con tu santa gracia sea una persona de bien y alcance los méritos que me ayuden a llegar al paraíso. Y para terminar, querido Jesús, quiero pedirte que también derrames tu Espíritu Santo sobre todos los jóvenes, en especial sobre los que están cerca de mí. Hay muchos de ellos que no se han dado cuenta que deben de esforzarse por alcanzar la santidad, que deben de esforzarse por ser felices, pero junto a ti, que deben luchar para que no haya pecado en sus vidas, para que no haya tentación en su corazón. Querido Jesús, te lo pido y te lo imploro. Ayúdame, por favor, para que con tu santa gracia todos los jóvenes del mundo entero se den cuenta que más vale estar en gracia y ser felices junto a ti que hacer otra cosa y que sus almas se pierdan para siempre, además de que la verdadera felicidad solamente está en ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, Santísima Madre, te pido que me ayudes a vivir en Santa Gracia, porque tú eres mi modelo. Tú alcanzaste a estar libre de pecado. Yo no quiero tan grande gracia, pero ayúdame a que día a día sueñe con alcanzar la santidad y a alejarme de todas las ocasiones próximas del pecado. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, enséñame a vivir como tú viviste para alejarme del pecado y para mantenerme siempre con los ojos puestos en tu Hijo Jesucristo y así pueda alcanzar la santidad. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Gracias de todo corazón por haberme acompañado. Que Dios te bendiga y que te conceda un día maravilloso. Además, querido hermano y hermana, te pido de favor que compartas esta oración con alguien que sabes que necesita o que desea la santidad y estar en gracia siempre y en todo momento. Y déjame recordarte además que nuestro Señor Jesucristo te está esperando en todos los sagrarios del mundo. Ve a platicar con Él. Dile que quieres estar en gracia. Ponte de rodillas ante su presencia y Él te va a ayudar. De la misma manera, puedes platicar con alguno de nosotros los sacerdotes que en todo el mundo estamos dispuestos a escucharte, a atenderte, a guiarte, a proponerte un camino espiritual para que aprendas a vivir en gracia. Te puedes acercar también a una religiosa, a un misionero, a una misionera. No te quedes solito. Descubre que nosotros, la Iglesia Católica, somos una gran familia y que nuestro único objetivo es que tú alcances la verdadera felicidad junto a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendizca y que te conceda un día maravilloso. Y recuerda que la vida junto a Él es fantástica.